Andrés Manuel López Obrador se lanza contra Facebook. El presidente de México criticó el viernes la decisión del director de la red social Mark Zuckerberg de suspender indefinidamente las cuentas del mandatario estadounidense Donald Trump. La plataforma justificó el bloqueo alegando que Trump usó su página para incitar una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente, luego de que el presidente arengara a sus seguidores a marchar al Capitolio en Washington, en un asalto en el que murieron cinco personas. López Obrador señaló que es un mal presagio que empresas particulares silencien las opiniones. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales. El mandatario mexicano celebró el mensaje de Trump el jueves en el que prometió una transición tranquila del poder en Estados Unidos. No obstante, Trump no reconoció explícitamente el triunfo de Joe Biden y señaló que no asistirá a su toma de posesión el 20 de enero.